Muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos a nombre del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SIGNOR, y del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología a este conversatorio sobre actualización sobre cambio climático antes y después del COVID-19. Déjenme decirles que en noviembre de 2019 hicimos un conversatorio con los mismos especialistas platicándonos cómo estaba la situación sobre el cambio climático, ya que es un concepto que se tiene mucho en la boca de todos. Ahorita como que pasó un poco de moda porque el COVID se lo lleva por completo, ¿verdad? Y desde que se dio ese conversatorio ha pasado algo muy importante como fue, como es la pandemia en la que nos encontramos. Por eso es importante saber ahorita cómo vamos, qué tanto le dimos un respiro al planeta, si es que se lo dimos o no. Por eso tenemos la invitación de estos especialistas para que nos platiquen sobre el tema. Y le doy la bienvenida a Cintia Castro, que nos haga el favor de hacer uso de la voz. Adelante, Cintia. Muchísimas gracias. A mí también me da tanto gusto volver a encontrarnos, a pesar de las condiciones, pues bienvenidos los tres. Ahora me voy a permitir bosquejar lo que puede ser este conversatorio, que lo más agradable que nos pueda pasar es que la luz de preguntas que vengan de nuestro público nos dé pie, no como en la ocasión pasada, pero en esta ocasión que sean ellos quienes propicien esta charla. La doctora Díaz estará con unas tarjetas como en el fútbol, ¿no? Son de temer el alcance de sus calificaciones, de sus paletas, pero esperemos que nos rinde el tiempo para que podamos ampliar y estar dispuestos seguramente nuestro público a escuchar mucho más. Entonces, voy a dirigirme en primer lugar a la doctora Antonina. Doctora, ¿es importante la cooperación internacional para el éxito de la acción climática? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este panel. Bienvenidos todos los que nos escuchan. Leo, si podríamos ver la primera lámina que envíe, por favor. En esta lámina vamos a ver los objetivos de desarrollo sustentable y vamos a ver que de todos estos objetivos, que son 17, existen 10 objetivos relacionados con acción climática. Aparte que el objetivo 13 está ya dedicado concretamente a la acción por el clima. Aparte de estos objetivos, que son un objeto de colaboración internacional, en el objetivo 17 se está especificando que para alcanzarlos necesitamos tener unas alianzas para lograr los objetivos. Y estas alianzas tienen que ser tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si podemos ver la siguiente, por favor. En esta lámina vemos uno de los más importantes iniciativas en cuanto a la cooperación internacional en acción climática. Es el Acuerdo de París, que se signó, aprobó en el mismo año 2015 que los objetivos de desarrollo sustentable y marca también un pilar en el avance de la cooperación internacional. Este acuerdo está sustituyendo el anterior protocolo de Kioto y, a diferencia de este, ya está introduciendo adaptación, que es muy importante ante todo para los países en desarrollo, regiones vulnerables como nuestro estado, por ejemplo, que tiene casi la situación de un pequeño estado-isla. Y la ambición internacional se está fijando en menos 2 grados centígrados, con una apelación por parte precisamente de los pequeños países-isla de quedar el aumento a 1.5 grados centígrados por la alta vulnerabilidad. Aquí, por ejemplo, lo importante es mencionar que todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, a diferencia del protocolo de Kioto, donde fueron solamente los países desarrollados, están fijando sus propias aportaciones nacionalmente determinadas para contribuir a la disminución de los gases con efecto invernadero. Y aquí entra en pie la importancia de la cooperación internacional, porque todos los objetivos y compromisos de los países en desarrollo están amarrados a las aportaciones de los fondos verdes climáticos y los países desarrollados. Sin esta cooperación, tanto en finanzas como en cooperación tecnológica y transferencia de tecnología, no podemos hablar de alcanzar esta ambición climática. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y aprovecho casi para enlazar a la siguiente pregunta. Doctor Kioto, ¿qué diferencia hay entre el mensaje del IPCC actualmente con el de hace unos años, justamente el quinto informe? Bueno, varía un poco entre grupos, pero en general yo diría un aspecto muy claro es que hubo entre los dos informes, el que está terminándose ahora y el de la versión anterior, hubo algunos estudios, particularmente uno que mencionó la doctora Ivanova, que se refiere a la temperatura máxima permisible de aumento en el planeta antes de tener impactos significativos dramáticos, que son 1.5 grados. Entonces, fue un enfoque diferente en lugar de solamente calcular las emisiones y pensar en mitigación respecto a esas emisiones. El enfoque de modelación ahora fue diferente y fue decir hasta dónde podríamos llegar antes de que sea realmente una afectación sin retorno y con impactos mayores en todo el planeta y ese fue el estudio de los 1.5 grados centígrados. Entonces, eso implica, como tenemos ahora meta de reducción así de clara, se calcula ahora o se diseñan las medidas de mitigación o los cambios en los modelos de desarrollo en los países necesarios para evitar generar las emisiones que causarían más de 1.5 grados de aumento en el planeta. Entonces, es una parte. La otra es que este informe está mucho más enfocado a las medidas de adaptación que a las evidencias, digamos, hasta la versión anterior, mucho era qué tan cierto será, que hasta dónde sabemos de los impactos, hasta dónde tenemos evidencia de que la actividad humana tiene un impacto en el clima y demás. Era como ir acumulando esas evidencias. Y en esta versión del informe, esa parte de la discusión sigue viva, pero esa parte de la discusión ha bajado mucho de importancia, y es mucho más relevante las medidas de adaptación y de mitigación, por supuesto, pero sobre todo, por lo menos en el grupo donde más se leí de los capítulos, muy enfocado a las medidas de adaptación en los diferentes sectores y en las diferentes regiones. Entonces, ese es un cambio muy importante. Ya antes de que me regañe la doctora Díaz, ya estoy. Muchas gracias. Bueno, es que había pasado el del pan y entonces estoy tomando mis medidas de mitigación del ruido. Miren, la siguiente pregunta surge de un grupo de universitarios que están en la carrera de Historia y me hicieron llegar una serie de preguntas, pero esta la retomo para el maestro Andrés de los Ríos, si me lo permiten, porque en lo local hay manera de incidir, pareciera haber manera de incidir. Y pregunta, ¿hay alguna ley que obligue a países, regiones, estados, obliga ya a nivel de legislación, a contribuir para mejorar las condiciones de vida en el planeta, es decir, en relación al cambio climático? Si no la hay, ¿podría haberla? Es una pregunta directa de un joven. Gracias, Sintia. Encantado de estar con ustedes y con estas personalidades que admiro muchísimo a los doctores Yuki, la doctora Antonina Ivanova. Bueno, pues sí, sí hay una ley, está la ley nacional, la ley general de cambio climático. Ya muchos estados tienen también sus regulaciones estatales y nosotros en Baja California Sur todavía no tenemos una regulación estatal en materia de cambio climático. Pero está una ley y está la ley nacional, la general, que aplica para todo el país. Sin embargo, todavía estas leyes se quedan, perdón por lo coloquial, pero se quedan en la coadyuvancia que coadyuva cuando coadyuvemos, ¿no? Entonces no queda claro qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo vamos a fijar las metas, qué pasa si no las cumplimos, ¿no? Porque si bien están los programas estatales de acción ante el cambio climático, pues ahí se establecen las metas y las estrategias. Sin embargo, si hacemos una meta y no llegamos a ella, pues al parecer no pasa nada, ¿no? Y creo que ese es uno de los más grandes retos que tenemos. Quisiera decir que el cambio climático tiene un principio y un fin social. Entonces tenemos que abordarlo desde el punto de vista social, definitivamente. Y yo creo que ahí, como han dicho los doctores, tanto Ivana como Yuc, la colaboración es fundamental. Y las soluciones que se puedan tener en lo local, pues también adaptando a las condiciones de cada una de las ciudades, incluso de nuestro estado, pues también va a ser importantísimo. ¿Qué sería bueno para nuestro estado en materia de regulación? Yo creo que sí, sería muy bueno tener nuestra ley estatal. Si bien tomar algunas bases de otras leyes en otros estados y también en concordancia con la ley general, sin embargo creo que vale la pena la oportunidad de agregarle algunas otras metas mucho más ambiciosas y trabajar en conjunto también con nuestro programa de cambio climático, estatal de excelente cambio climático y que el comité también estatal de cambio climático pueda funcionar y sesionar, ¿no? El gran problema de este comité es que hay ocho secretarios de Estado y entonces juntar las agendas de ocho secretarios de Estado en una reunión y que estén todos, es una tarea titánica, pero creo que necesarísima. Gracias maestro, nos queda claro que hay un camino largo por andar todavía, pero qué importante que se haya abordado en lo local esta temática. Voy a ir tratando de ilvanar y en la segunda ronda de preguntas me permito recordar, nuestro escenario en el 2019 es muy diferente al de hoy. No tenía porque yo ni siquiera mencionar otra cosa que no fuera cambio climático. Hoy, efectivamente, es importante recalcar que estamos antes y después de la comida. ¿Cuál es la relación, entonces, doctora Antonina, que se podría establecer entre el cambio climático y la COVID-19? Ok, vamos por favor a pedir a Leo que nos proyecte la última lámina que le envié y vamos a ver cuál es la relación en cuanto a la apariencia de las pandemias en primer lugar. Aquí tenemos, por ejemplo, las actividades de zoonosis. Estos se están provocando por el deterioro de los hábitats y en primer lugar el cambio climático está aportando para este deterioro, aparte con la deforestación, etc. Ya hemos vivido varias pandemias, MERS, SARS, ébola, gripe aviar, ahorita estamos en el momento del COVID y tenemos que saber que la relación existe. Ahorita, en el último informe de riesgos que salió este año, se dice también que por el descongelo de los glaciares en el Polo Norte se están despertando microbios prehistóricos que también pueden contribuir a nuevas pandemias. Inclusive ya varios científicos dicen que nuestra nueva normalidad va a tener pandemia tras pandemia y las opiniones difieren después del COVID tal vez en los próximos 5 a 20 años vamos a tener otra pandemia. Ojalá que no sea así. Entonces, por el otro lado se dice que el COVID ahorita por disminuir las actividades industriales, de transporte, aviación, etc. está aportando a que disminuyan las emisiones. Sin embargo, para hacer un paralelo con la crisis subprime de 2008 podemos decir que las emisiones disminuyeron también por paro de actividad industrial relativa en 1.8%, pero para el año 2010 cuando se reactiva la actividad industrial ya tenemos un rebote de 5.8% de las emisiones, o sea, casi tres veces más de lo que disminuyeron. Y esto se está esperando ahora, desgraciadamente, después del COVID cuando varios gobiernos están promoviendo su futuro crecimiento económico basado en combustibles fósiles, carbón en primer lugar. Por ejemplo, el presidente de China empezó con este discurso. Sin embargo, ya en las últimas declaraciones, tanto Xi Jinping de China como Suga de Japón, como el presidente Moon de Corea del Sur ya se están comprometiendo tener una disminución a cero emisiones para el año 2050. Entonces, a grosso modo, quiero concluir que están relacionados y para poder combatir el coronavirus y otras pandemias necesitamos estar al tanto con el combate de la emergencia climática, porque las pandemias pasan pero el cambio climático permanece y nos trae futuras amenazas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y justamente esta es una de las preguntas que permitiría el debate y es aquí donde yo me atrevo a llamar al alestrado, tanto al doctor Salvador Yus como al propio maestro Andrés de los Ríos. La pregunta dirigida en ese sentido sería abundar en esos efectos, si los ha tenido o no, doctor Yus, la pandemia en el tema de cambio climático. Hay varias dimensiones en las que se relacionan, pienso, y a lo mejor las podemos ir platicando en varias intervenciones. Uno de los aspectos, lo que comentó la doctora Iganova, yo me permito platicarles de un artículo muy reciente que se me hizo tremendamente interesante de este mes, de hecho, donde los autores identifican cómo los cambios en el uso de suelo y derivados del cambio climático han generado, particularmente para el sur de China, pero en todo el planeta, cambios en la distribución de las poblaciones de murciélagos, de hecho, generando incluso en el sitio, justamente en la región donde nació el SARS, el primer COVID, el COVID-1, y ahora el COVID-2 en esa misma región, un polo de mayor diversidad de murciélagos. Y los murciélagos tienen una gran cantidad, se estima más de 100 coronavirus que podrían brincar al humano. Entonces, cuando cambia la distribución de los murciélagos por actividad humana y por el cambio climático, se aumenta la probabilidad de que la interacción entre más especies de murciélagos y el humano genere estas transmisiones. Entonces, ahí hay una evidencia muy clara, eso nos está dejando esta pandemia, una lección, digamos, de cómo hay efectos inesperados, hasta cierto punto difíciles de pronosticar, inesperados, indirectos, de los cambios en el ambiente en salud humana y un montón de otros factores. Ahorita lo estamos viendo muy de cero. Asociado a esto, pues también la pandemia nos está dejando una enseñanza pues muy amarga, pero muy valiosa, derivado también de cómo estos cambios ambientales pueden tener repercusiones, porque acá los estamos viendo un riesgo que es poco probable, pero muy alto, o sea, muy de fuertes consecuencias, como puede ser la pandemia. No todos los años tenemos pandemia, es un riesgo relativamente poco frecuente, pero de impactos muy fuertes, que es factible, que nos pega, y ahorita lo estamos viendo, y nos ha aumentado la percepción de riesgo de manera muy importante. Creo que en el cambio climático se podría colgar de este mismo cambio de percepción y darnos cuenta de que, a pesar de que no estamos perfectamente seguros de con pelos y señales cuáles son las consecuencias del cambio climático, sí sabemos que pueden ser muy graves, sí sabemos que puede ocurrir, y sí sabemos que puede afectar nuestro estilo de vida de manera muy importante como estamos viviéndolo con la pandemia. No son exactamente las mismas cosas, pero puede tener esos efectos. Y al mismo tiempo, que hay cosas que podemos hacer diferente en nuestro modelo de desarrollo, en nuestro estilo de vida, que hemos tenido que hacerlas ahora a fuerza, pero que podrían, también aprendimos que son posibles de implementar algunos cambios, digamos, y normalmente somos renuentes a los cambios. Entonces, que sí es posible implementar cambios. Ahorita fueron forzados, tendríamos que pensarlos también como forzados derivados del cambio. Gracias, doctor. Maestro de los Ríos, quisiera usted ahondar en el tema en esta segunda ronda. Sí, Cintia, muchas gracias. Yo les quisiera compartir una experiencia personalísima respecto a esto de qué tiene que ver el cambio climático o cómo lo podemos dimensionar con la pandemia que estamos viviendo de SARS-CoV-2, del COVID-19. Platicando qué es esto que les comentaba, que bueno, va muy acorde con lo que decía la doctora Antonina y el doctor Salvador, de la interacción que tenemos cada vez más cercana al ser humano con otras especies. Que antes había fronteras naturales que nos permitieron una transición entre los hábitats de estas especies y las actividades humanas y cada vez más estamos penetrando como especie en otros espacios que estaban antes despristinos a la intervención humana. Entonces, la experiencia que les quería contar y un poquito para poder dimensionarlo, pues todo el mundo sabemos que la enfermedad de esta COVID-19 pues empezó en China, ¿no? En una región, ni siquiera una de las más grandes de China y de pronto nadie sabía dónde, bueno, por lo menos yo no sabía dónde estaba Hunan, si existía o no. Solamente habíamos visto algunas noticias y pues ya en nuestra familia, por ejemplo, ya nos dio el COVID-19 a todos, nos dio a mi esposa, a mis dos hijos y a un servidor. Afortunadamente no nos fue tan mal, ¿no? Pero lo que les decía a mis hijos y para que reflexionaran un poco también y que fue una reflexión propia de un servidor, les decía, imagínense que algo que sucedió del otro lado del mundo, literalmente, creo que es de los lugares más lejanos que puede haber Baja California Sur, ya algo sucedió allá, un virus que es microscópico que empezó en seres humanos allá ya estuvo en su cuerpo, ya estuvo dentro de su cuerpo. Entonces, la manera en la que nos transportamos, la manera en la que nos comunicamos, en la cual nos alimentamos, en la cual intercambiamos bienes y servicios, pues por supuesto que tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con el incremento de muchas afectaciones en el medio ambiente y yo creo que es una, es parte del problema, pero por supuesto que también es parte de la solución, porque ya lo decía el doctor Yuc, esta pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y creo que la mayor enseñanza que por lo menos un servidor se lleva de esta pandemia es que sí podemos cambiar. Como bien dice el doctor Yuc, somos muy resistentes al cambio, pero esta nueva situación nos ha enseñado a hacer cosas que no nos imaginábamos, a quedarnos encerrados, a que los hijos estuvieran todo el día en la casa, a comunicarnos solamente por videollamada y yo creo que estos cambios, muchos de ellos, llegaron para quedarse y hoy por ejemplo, el que estemos conectados de esta manera, si estuviésemos en diferentes ciudades y todos nos desplazáramos a una sola ciudad, pues hubiéramos tenido una huella de carbono enorme y hoy tenemos solamente que prender nuestras computadoras. Pues sólo me resta, doctora Díaz, cerrar el conversatorio de la mejor manera posible que es brindando un gran abrazo al público asistente vía remota, agradecer a los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja Pediciónes que estuvieron presentes y enviando pendientísimos todas sus preguntas Y bueno, qué decir, pues estarnos felicitando por tener aún, y pese a todas las condiciones, la oportunidad de abrir este espacio de conversación. Doctora Díaz. Muchas gracias a todos. La verdad fue un deleite. Lástima que les tenía que cortar toda la viada que llevaban, porque si no, no dejaban al otro hablar y queríamos escuchar a todos. Esto está para más. Deberíamos de continuar con conversatorios de alguna manera frecuente tratando este tema tan importante. Y una propuesta igual, así como decía el arquitecto Andrés de los Ríos, deberíamos de hacer pequeñas cápsulas que se transmitieran en radio y en televisión, sugiriendo acciones para ayudar en esta problemática gigantesca. Bueno, pues les agradezco mucho la participación.